Un proyecto de narrativa de paz financiado por la comunidad internacional está logrando un verdadero milagro aquí en la región de Corinto, en el Cauca. Un simple mensaje radial ha convencido a decenas de miembros de la comunidad indígena para que reemplacen sus cultivos de coca por el de café. Vamos a hablar un poco sobre Voces del Territorio, que ha llegado también al norte del departamento del Cauca y en distintos territorios a nivel nacional. Voces del Territorio es una iniciativa de comunicación para el desarrollo que financia el Fondo Multidonante y que empieza a dar resultados en territorio. La iniciativa se ejecuta en 40 municipios PEDET en todo el país. En el Cauca seis municipios la tienen en marcha. Corinto es uno de ellos. Voces del Territorio nos ha venido capacitando también, nos ha venido bajando mensajes, cómo tenemos que construir paz desde el territorio y Voces del Territorio también nos ha llegado, hace 20 años nos llegó con unos equipos. La señal de 88.3 FM en Asterio llega a todas las veredas de este municipio, en una región en donde el cultivo de coca es cultural y donde el conflicto era el tema de conversación, hoy se habla de paz, de reconciliación y hasta de sustitución de cultivos. Bueno, sí, hay muchos que han cambiado los cultivos de los ilícitos por los cultivos legales. Arrancamos a trabajar el tema de sustitución voluntaria, concientización de cada persona para que podamos ir avanzando en nuevas etapas de este proceso. Estamos trabajando con el apoyo de la comunidad, de la autoridad indígena también. Víctor Urcué no solo fue de los primeros en escuchar el mensaje, sino que hoy lo difunde a su comunidad. Al hacerlo sostiene, está haciéndole frente a la violencia. Puedo dar testimonio de mi persona, también fui uno de los que cultivé la hoja de coca, pero un día me di cuenta de que eso no iba para un buen camino, que por futuras generaciones, para mis hijos, pues no se podía seguir dando esa trayectoria. Entonces empecé a reemplazarlo por el café. El mensaje de Voces del Territorio hoy se propaga por todos los rincones de Corinto. En la actualidad, 70 pequeños cafecultores de familias indígenas todas de aquí de la región, somos beneficiarios de un proyecto de alianza productiva del Ministerio de Agricultura. Este proyecto nos ha permitido mejorar la comercialización de café y mejorar la calidad. Estamos cansados de que a Corinto lo asocien con guerra. Corinto hoy es paz. El mensaje de Voces del Territorio hoy se escucha también en otros cinco municipios del Cauca. En Morales, El Tambo, Caldono, Miranda y Santander de Quirichao.